¡Hola pequeños Spiders! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider-Cule. Vamos a hablar ahora sí de la entrevista de Dani Alves, que como ha dicho Xavi Hernández en la rueda de prensa, si quieres titulares, entrevista a Dani Alves, que te va a dar muchos. Lo mismo que Gerard Piqué, son tíos que evidentemente charlar con ellos es interesante porque tienen labia, porque tienen charla, porque cuentan cosas, porque no se esconden, porque no le tienen miedo a decir según qué cosas. Y evidentemente a nivel periodístico o a nivel comunicacional es una pasada. Tener a Dani Alves, por ejemplo, tener una charla con él aquí en el canal sería la bomba. O tener a Piqué. O sea, claro, son jugadores. Ah, traes a Pedri y quizá a los 10 minutos ya cortas el vivo, porque dices, bueno, se acabó, no le gusta hablar a este chico. Que cada uno es como es, ¿no? Lo mismo te puede pasar con Messi. Tú imagínate, traes a Messi con toda la ilusión y quizá te responde con sí y si no es todo el rato monosílabos y dices, Dios mío, no puedo hablar con este tío. En cambio, traes al Kun Agüero y no se acaba nunca el vivo porque te empiezan a enrollar, enrollar, enrollar y se te va la pinza, ¿no? Con el chaval. Bueno, son diferentes personalidades, diferentes formas de ver el mundo y de entenderlo y de gestionarlo y de llevar y de vivir por él. Y bueno, Dani Alves es uno de los que te da titulares por todos lados. Bueno, algunos de los titulares que nos ha dado Dani Alves. Voy a empezar por el primero para no haceros perder tiempo, así si no queréis seguir luego viendo el vídeo con el resto de los temas, porque básicamente los temas que voy a tocar es quedarse fuera de la Europa League, el regreso de Messi al Barça y el tema de Mbappé con Haaland, ¿no? ¿Cuál ficharía él? Vamos a empezar por este tercero. Como digo, así os dejo marchar y no tenéis que estar aguantando el resto de temas si no os interesan. Antes de seguir, como siempre, te voy a pedir que te suscribas al canal del Spire Cule, que te saques ese dedo del culo que lo tienes metido en estos momentos y le cojas el ratón, después de le emparte la mano si tenías el dedo metido en el culo, porque igual el ratón es comunitario, es decir, que igual el ratón también lo usa tu novia o lo usa alguien de tu familia, entonces las manetas vienen limpias siempre y dale al botón rojo de suscribirte al canal, que a mí me hace ilusión, tío, ¿qué quieres que te diga? O sea, si me quieres ayudar un poquito, pues le das al puto botón. Dices, hoy estoy generoso, hoy estoy, mira, hoy me he despertado que le voy a dar tal, pues pa, le das al botón. Que mañana dices, hostia, yo estoy cruzado en la puta madre que parió del Spire, le das a suscribirte, ya está. Pero mira, oye, yo, mientras vaya viendo que el numerito va cambiando para arriba, pues yo siempre estaré contento. Bueno, vamos a hablar de lo que dice Daniel Alves. Bueno, os recuerdo también, vale, si queréis tenéis el grupo de Telegram, que luego tío Ben y Ben me dicen que se me olvidan estas cosas, el grupo de Telegram en la descripción y la compra, si queréis, del cómic del Spire. Si sois nuevos en el canal dirás, ¿cómic del Spire? Sí, 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 sí. Sacamos un cómic de la primera parte de la temporada, volumen 1, el volumen 2 se está gestando en estos momentos. Es un cómic que tiene muy buenos reviews, la verdad. No es porque sea mío, porque los reviews no los he escrito yo, pero en Amazon tiene muy buenos reviews y la verdad que agradezco que a la gente le haya gustado porque cuando sacas una cosa así, tienes un giñe, tienes un miedo atroz a que la gente que lo reciba diga vaya basura que hay unos días en los que casi no duermes, que estás diciendo Dios mío, por favor, que la gente te diga algo bonito porque como la hayas cagado va a ser de terror. Por suerte, a la gente le está gustando. Menos mal porque vaya, vaya, vaya miedo pasa uno cuando hace una de estas cosas por primera vez. Bueno, vamos a hablar de Daniel Alves. Ha hablado de Mbappé y de Haaland. Él ha dicho que él no ficharía a Haaland y el motivo lo ha dicho muy claro y en parte tiene razón. Es bastante sencilla la argumentación que da. Es casi casi de cajón. Básicamente te dice que Mbappé es mucho más completo que Haaland y esto cuando dice completo, vamos, yo voy a cambiar la palabra a polivalente. Si tú te traes a Haaland, sabes que estás trayendo a un 9. No es un extremo, no es un segundo delantero, es puramente un 9. No va a hacer nada más que de 9. Lo vas a clavar ahí arriba, que se pelee con los centrales y es lo único que va a hacer. Que quizá baja a hacer un poquito de boya como hace Aubameyang o ha hecho Luke de Tronc. De Jong, perdón. Dijimos que no le llamaríamos más Luke de Jong. Que se había ganado el derecho a no ser llamado de Tronc. Bueno, sí, en el Barça lo tendría que hacer. ¿Tiene la técnica para hacerlo? Sí. Porque si ves algún partido de Haaland te das cuenta que no tiene el pie torcido, que es un tío que sabe controlar el balón, sabe gestionarlo. O sea, es un tío técnicamente es un tío dotado. Bueno, pero ¿qué pasa con Mbappé? Coño, que es que Mbappé lo puedes poner prácticamente en cualquier posición de ataque. Lo puedes poner de 9, te lo puedes poner por la izquierda, te lo puedes colocar por la derecha. Mbappé te puede arrancar. Yo le he visto jugar en todas las posiciones de la delantera y en todas ser un tío de un peligro excepcional. Por eso pienso, pienso que Mbappé de falso 9 o de extremo en un momento dado, sin algún partido, pues tienes que hacer alguna floritura o tienes que hacer algún tipo de cambio táctico y no tienes más cambios, más que uno, y cambias al 9 o cambias al delantero-centro o introduces un delantero-centro por un mediocampista, por ejemplo, o por un defensa, puedes mover a Mbappé a una banda y puedes reconfigurar mejor el equipo, puedes hacer cosas. Que con Haaland no puedes hacer nada. Haaland es 9 puro y duro, o sea, que no hay más. Y es así de simple. Bueno, con respecto al tema del regreso de Messi, bueno, ha dicho Alves que por qué no iba a volver Messi a hacer un último baile, haciendo referencia al documental de Netflix de Michael Jordan, un último baile con él en Barcelona, como diciendo, ¿y dónde le va a ir mejor a Messi? Como que sería muy lindo recuperarlos. Yo firmo ahora mismo. A mí me dicen que vuelva Messi, ya lo sabéis, que yo para mí la vuelta de Messi no la descarto. O sea, no diría que no. Si las condiciones se dieran, yo traería antes a Messi que a Lewandowski o a quien sea. Conoce la casa, conoce el estilo de juego, conoce a Xavi y para mí, teniendo la misma edad que Lewandowski, ¿qué queréis que os diga? Yo he defendido por activa y por pasiva que Messi es mejor que Lewandowski en todos los premios estos cuando ha habido los debates. Hombre, me ponen ahora los dos jugadores y me van a elegir, pues elijo a Messi. Para mí es así de simple. Pero bueno, elegir a Lewandowski porque es que segundas partes no fueran buenas. Bueno, segundas partes, a veces ni primera. Griezmann fue primera parte y sale mal. Dembélé fue primera parte y tampoco salió bien. Coutinho primera parte, o sea, que esto de que primeras partes, segundas partes, mira, coges como una toalla. ¿Sabes cuando coges una toalla, la enrollas y te pones una mano detrás y otra delante y te la frotas así para adelante y para atrás como si fuera un balancín por los testículos? Bueno, pues esto de segundas partes no fueran buenos en el mundo del fútbol, yo agarro la toalla y me froto los testículos haciendo el balancín. Último punto del... Bueno, último punto. He dicho más cosas. He hablado de los jóvenes del Barça, especialmente de Pedri. Ha dicho que es una maravilla, que es una pasada. No solo de fútbol, sino de mentalidad. Hablado de Gaby, ha dicho que es la hostia. Ansu Fati es la hostia. Nico también es la hostia. Son todos la hostia. Creo que son una generación brutal, que pueden dar muchos años de alegría al Barça. Pero sobre todo le han preguntado también por el tema de la decisión de Xavi de usar a Dama Traoré y no a él para la Europa League. Y mira, ha dicho un comentario inicial que no me gusta. No me gusta porque está muy reciente la hostia de Will Smith y no me gusta. Pero ha dicho esto. Si esto me lo hace Xavi con 25 años, acabamos a puños. No, no, Dani, no acabas a puños. Te hubieses cabreado mucho, pero dudo que hubieses acabado a puños. Pero vale, entiendo que es un lenguaje figurativo. Es un lenguaje figurativo que no me gusta que lo hayas hecho porque como hay gente que está justificando la hostia de Will Smith, pues entonces no, porque si no parecerá que al final hay hostias por chorradas, no chorradas como estas, como situaciones en la vida que son frustrantes. Ah, bueno, que como no sé lidiar con la frustración, me lio a puños. No, pues no. Pero por suerte, Dani Alves tiene 39 años y como tiene 39 años argumenta cómo se lo ha tomado esta vez. Evidentemente le jodió, pero entiende que hay que tomar una decisión, que había que tomar una decisión. Entiende la dificultad que tenía Xavi y entiende que el Barça tenía sobre todo un problema de gol y que era obvio que tenían que intentar reforzar la delantera porque el Barça donde estaba pifiando sobre todo era en no crear ni marcar las ocasiones de gol que tenía. Por lo tanto, Dani Alves con bastante deportividad acepta o aceptó el irse o no ser jugador de la Europa League. Considera que si se gana la competición, él se sentirá corresponsable. Es decir, que sentirá que el título lo ha ganado él a pesar de que él no esté inscrito. Porque, bueno, pues él está entrenando con los compañeros y evidente es parte de la plantilla. Pero, claro, no es lo mismo. Pero él reconoce que sí sentirá que en parte también es suya. Porque, repito, esto es como decir que, por ejemplo, preguntarle a Braithwaite. ¿Braithwaite tendrá que hacerse sentir que es suya la Europa League si no ha jugado en un puto minuto? No es cuestión de jugar. Ah, no, es que no tiene ficha. Ya, no tiene ficha. No saldrá en los libros de los récords. Pero que él, como parte de la plantilla, sienta que él también ha colaborado, ya sea en los entrenos o tal, pues es lo mismo que Braithwaite o Ricky Puch o Luke de Jong, que están inscritos en la competición, no han jugado un puto minuto y si ganan la competición, hombre, se asumirá que son responsables. Tienen una parte de responsabilidad porque han ayudado a sus compañeros con la competencia, con el trabajo diario, etc. Por lo tanto, es correcto que Dani Alves sienta que si se gana esa competición, él es parte del equipo y es parte de la plantilla que consigue esa competición, aunque no esté inscrito en la misma. Y si los libros de historia no lo reflejan por un trámite burocrático, a mí me parece un error. En mi opinión, me parece un error. Bueno, señores, lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a ver en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spareculés. Si os gustan los vídeos, suscribiros. Si no, no lo hagáis, evidentemente. No hagáis nada que no queráis hacer. Yo os lo pido, pero no es una petición obligatoria. No te tienes que sentir ni bien ni mal. Tú tienes que decir, hostia, nunca había caído que era importante para este youtuber que me suscriba a su canal. Simplemente eso. Lo hago de gusto porque me gusta el canal. Vale, lo haces. No es obligatorio. Es simplemente si dices, hostia, me gustaría apoyarle. Bueno, porque sepas que en mi caso, tan solo con la suscripción, es un apoyo brutal. Es un apoyo... El que más me gusta particularmente a mí. Más que un superchat, más que no sé qué, más que no sé cuál, porque... Porque sí, tíos, porque ya lo he contado en otros vídeos. Me obsesiona el tema del puto número. Y está mal. Está mal. Incluso escuché a quién lo decía. Creo que Auronplace lo había dicho al Chocas o no sé quién. O a... ¿A quién se lo dijo? Auronplace lo dijo a alguien. No te obsesiones con el número de personas que te ven o qué tal. Yo con el número de personas que me ven no estoy obsesionado. O sea, yo no miro los views en los vídeos. No le presto mucha atención a ese parámetro. Y mira que es el importante. Hostia, pero el número de subs, tíos, ese sí lo tengo cruzado de cojones, tíos. Es que no me digáis por qué. Es como una medida... No sé, debo ser de la vieja escuela o algo. Para mí es la medida. Es lo que me indica que las cosas marchan. O sea, es lo que me siento que me valida. Pero no ahora con 128, que por cierto, o 129. Muchas gracias a todos los 129.000 que os habéis suscrito al canal. Es que me hacía la misma ilusión cuando pasé de 100 a 500 que de 120 a 130. Mil. O sea, es que lo mismo, ¿eh? Siento lo mismo. No es aquello... Porque yo pensaba que a estas alturas me daría igual. De hecho, pensé... Bueno, llegará un momento, tío, cuando tengas la placa y hasta... Hostia, me llegó la placa y no me da igual, tíos. Es un número que me sigue molando ver crecer. Es así. Me tengo que preparar para el día que no lo haga. Evidentemente el crecimiento no va a ser infinito. O sea, el día que lleguemos a los 9.000 millones de personas no habrá más gente en el planeta. Con lo cual, como nos empiezan a suscribir los perros o los gatos o las mascotas de compañía, no sé cómo vamos a hacer. Igual en el futuro lo podrán hacer. Vamos, ya veremos. Bueno, señores, no voy a dejar aquí que me enrollo más que una persiana. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Cule. Cuidaros mucho, venga. Os quiero. Chao. Suscribete, suscribete, yo soy ¡Suscríbete al canal!